¿Qué tal monstruos y monstras? Hoy estoy... ¿Por qué todos? No sé, no entiendo, ¿no? No sé, hay que hacer un video de esto. ¿Por qué tal las personas que están en YouTube? Así como que súper alegres, súper contentas y... Hoy estoy muy alegre de poder estar con ustedes o lo que me pasó. Me imagino que deben de estar alguien triste o algo, ¿no? Y así súper sonrisota. Pero sí estoy contento. Voy a hacer después un video a ver de eso. Hoy estoy contento porque de nuevo vamos a ocupar este aparatito. Me llegó... Un correo, bueno, un paquete de Amazon. Bueno, lo había adquirido en Amazon y me llegó igual Amazon súper rápido. Llegó el paquete. Me tenía que llegar en, si no mal recuerdo, de 6 a 10 días. Pero me llegó en 5 días. Me llegó en 5 días, me llegó 4 o 5 días. Y porque tuvieron ahí una falla, que mi dirección, etcétera. Entonces le hicieron al cuento. Entonces vamos a desempaquetarlo. Porque viene un poquito así como que raro por dentro. Y pensarán que aquí no hay nada, que me llegó una carta o algo. Pues no. Vamos a darle... Matarile. No se los voy a enseñar todavía. Bueno, aquí es como el ticket. Y como lo puse de nuevo para regalo. Un regalo con una nota para ti, Vladimir Toro Rodríguez. Disfruta tu regalo. Pues yo creo que sí lo voy a disfrutar. Chaca, chacán. Espérenme. Déjenme tirar esto. Una memoria. Una memoria wireless. O bueno, para que podamos conectarla inalámbricamente de la marca Sandix. 64 GB de esta memoria. Miren, pueden ver aquí. 64. No manchen. Pero la ventaja de esta memoria es que, bueno, yo la adquirí en Amazon. En Amazon, pues es un lugar donde puedes encontrar bastantes ofertas. Nada más hay que ponerte como a seguirlas. Como a poder estar viendo dónde puedes encontrar algo bueno. La próxima semana del 29 al 2. Bueno, el 29 de mayo al 2 de junio va a estar un, pues una venta, un hot side. De una venta así caliente. O ventas calientes en internet aquí en la ciudad. Bueno, en México, ¿no? En el país. Y vamos nosotros a tener, pues, varias ofertones. Entonces, este fue uno de los ofertones que yo encontré. Todavía no empieza eso, pero yo encontré esto. Esta memoria yo la he buscado. Por ejemplo, la he buscado en Radio Shack. Justamente hoy fui a Radio Shack y la busqué y costaba la de 32 gigas. Esta es de 64. La de 32 gigas me costaba $1,070 pesos. Si no mal recuerdo, $1,072 pesos, creo. La estuve buscando, por ejemplo, también en Best Buy y más o menos en el mismo precio. Pero la que era de 64 gigas costaba o cuesta más o menos un aproximado en cualquier tienda donde la busques. Anda como en los $1,700 pesos, $1,780, $1,800. O sea, no baja. Y, pues, está fabuloso. ¿Por qué? ¿Cuánto creen que me costó? El precio es lo mejor. El precio, lo más chido. Me costó $661 pesos. O sea, imagínense, $661 pesos. Con esta memoria yo voy a poder ampliar mi celular. Mi celular, que bueno, mi celular, yo tengo un iPhone 6S Plus. Pero este celular, en realidad, no me, no me, pues bueno, me queda corto luego para algunas cuestiones de videos. O luego llevo las cámaras y necesito estar pasando videos. Si es que no llevo la lab. O si no llevo un disco duro. Cosas así. Pues este lo pasa inalámbricamente. Nada más te bajas una aplicación. Que aquí igual hay una aplicación que te baja. Que te puedes descargar para Android o para iOS. En este caso de Apple. Y la descargas y ya puedes estarlo sincronizando y pasarte documentos, etc. Ya haré el revisado de este, de cómo lo vi. Pero este es un regalito que me llegó. Y, pues, está muy padre. Porque, pues, puedes tú estar buscando. Este video es como para darles consejos, ¿no? El video anterior de desempaquetado igual. De un desempaquetado sorpresa. Fue acerca de cómo, pues, luego puedes encontrar ofertas. Todavía este, esta, este, esta memoria la pueden ustedes encontrar a un bajo costo. Les voy a dejar como que las especificaciones. Ahorita no es como para conectarlo. La verdad, si quiero tener un video específico para este, esta, esta memoria. O este wireless stick. Es una memoria inalámbrica. Pero todavía la podemos encontrar en Amazon. En Amazon todavía está, bueno, ahorita ya subió un poquito. Pero la puedes encontrar en $726 pesos. $726 pesos de 64 gigas. O sea, está muy, muy, muy barata. Muy económico. Lo único que tú tienes que hacer es estar buscando, por ejemplo, en cualquier tienda. Y ahorita que se acerca esto de la venta. Lo único que debes de hacer... Ay, se me estaba cayendo aquí. Lo único que tienes que hacer es estar buscando, buscando, viendo precios. Comparando los mismos precios. Es más, buscar en internet, en Facebook, en ventas de alguien que esté en esto de las ventas de Facebook. En algún mercado libre, en segunda mano. Y eres estar comparando precios. A veces uno piensa que, por ejemplo, las cosas de segunda mano. Que muchas ocasiones son excelentes. Pero las cosas de segunda mano que otra persona, un tercero, te vende. Son más baratas que cuando lo compras en línea. Y eso no es verdad. No es verdad en muchas ocasiones. Y aquí está una prueba, pues, bastante fiable. Que yo al comprarla, yo pensaba que la podía encontrar más barata de segunda mano. La chequé y me decía alguna persona que la vendían en $980 pesos. De 32 GB, siendo que en la tienda, la de 32 GB estaba en $1050, $1080, algo así. Y no. En este caso, yo la pude encontrar o pude encontrar este artículo. O varios artículos que yo busco. Comparo en segunda mano, en Best Buy, en Facebook, en los grupos estos de ventas, trueques. Cosas de este tipo. Para ir comparando y para ir viendo qué me conviene. En muchas ocasiones, a mí las cosas, pues, no me las regalan, vaya. A veces me envían cosas o a veces sí, como que me las prestan, cosas así. Pero no es muy común todavía en el canal. Sin embargo, yo al comprar y, perdón, méteme el contrato. Al comprar y al adquirir estos productos, pues, tengo que ir buscando acerca de mi economía, ¿no? Algo que me alcance, algo que, pues, sea un poquito más, pues, económico para mí. Y en este caso, pues, esta es. Yo necesitaba bastante, la verdad, necesitaba. Yo ocupo discos duros, pues, para guardar toda la información. Pero, pues, traer tu disco duro, pues, sí es en determinado momento incómodo. Nada más necesito como que a lo mejor pasar. O es más, traer mi memoria, sincronizarla con mi aparato y estar viendo las películas. Si no lo quieres, o sea, como para guardar muchas cosas, pues, a lo mejor de, que como yo, ¿no? Que guardo muchos videos. Pero a lo mejor tú puedes guardar toda tu galería de películas y verlas en tu iPad. O puedes guardar, pues, no sé, todos tus documentos, todo lo que tengas de la escuela. Llevarte tu memoria e irla transmitiendo a tus aparatos, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que, lo que me gustó. Quería comentarles y platicarles en este video así rápido. De que estoy muy contento porque me llegó este artículo y que ya lo voy a probar. A ver qué tal estuvo esto. Es más, ahorita me voy a poner a probarla. La verdad, voy a hacer el siguiente video para que no hacerse las cansadas. Y les recomiendo que sí, busquen ofertones. Los ofertones están muy padres. Busquen gangas en diferentes lugares. En este próximo, en estos próximos días que se acercan. O cuando se acerca, por ejemplo, aquí en México el Buen Fin, etc. Pues busquen desde antes bebiendo precios de lo que necesitas. Eso es importante. Un consejo es, uno, es qué necesitas. Si no lo necesitas, pues, ¿para qué lo compras, no? Dos, ir revisando en dónde puedes encontrarlo. Ir metiéndote a grupos, como ya les había comentado. Páginas de internet. Es más, a veces o en muchas ocasiones en internet o en las páginas de internet o compras en línea es mucho más barato o te dan otro costo que cuando tú llegas a la tienda. O viceversa, llegas a la tienda y a lo mejor hay una oferta. Entonces deberías de seguir estos consejos. También, por ejemplo, checar el producto que tú quieras adquirir. Si es que lo compras nuevo, en este caso. O si lo compras usado, pues que sí sea original, que sí funcione. Ya voy a dar un video de esto, de lo que he realizado para comprar. Porque no siempre compro de nuevo. Muchísimas veces compro de usado. Y todas, todas, por las reglas que sigo, me ha salido bien en su mayoría, ¿no? Entonces, pues este fue un video así rápido que les estoy presumiendo de esta memoria. Que es Wires Stick de Sandix de 64 GB. A un super precio. En Amazon la podemos encontrar. Para poder extender la memoria de tu iPhone o de tu iPad o de tu, por ejemplo, de tu Android. Si tienes algún teléfono, yo en este caso lo voy a ocupar con iPhone y iPad. Y con mi Mac para ir pasando los documentos que tengo o videos. Entonces, no se les olvide suscribirse, monstruos. Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Suscríbanse, por favor. Y además, pues bueno, denle like. O, por ejemplo, déjenme sus comentarios. ¿Qué quieren que haga? Etcétera. Yo soy Vladdy. Esto es el Teddy. Y es un gusto poder volver a saludarlo. Hasta luego, monstruos. Y monstras, claro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!